Yo te invito a joder Tira la granada pa' Tiro a caerlo yo Se rompe la pared pa' Le dio mucho disparo a ver si no murió Vamos por el arsenal Tengo una Tata en el S Tira un tiro Cuarenta, cuarenta Cuatro Se remata Se remata la pared Hay uno ahí ya Tiro a una de piedra 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 El saqueo piedra Se va a caer piedra Me esta pegando soporte Por el 50 va a llegar Vale vale Cuarenta y cinco, se remate Se no se remate Tengo que avanzar No, no, hacemos, hacemos Poné, poné, poné Llega, tiré, no hay Llega, 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 Llega Llega, Llega, 90 No, 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 no Ya soporte, ya soporte Se mato, remoto Suégete, fuera, suégete, fuera Otra, tres cuadras Parence, parence Otra, atrás el que Cuidado, del granado No tengo pared, pared, pared Me pone No tengo pared Ay no se ve Cuérdame, cuérdame No, no No, no Por allá no, por allá no Por allá no, por allá no Por allá no Cuérdame, por allá no No, no Necesito equipamiento Liré en el árbol Ves tú abajo Ves tú abajo, vete ¡Buenato! 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 No puedo mirar derecho ¡Está embarcado! Tengo otro más que real Ah se lo vi se lo vi Bueno Pani, ato Voy a curar Pani Ya lo vi Si te lo digo ¿De qué? Pensé que estás en la casa Acá los todos están en la casa entiendo Pero se que Yo se lo veo a pasar igual Cambiado Dispara que dicen si voy Espera espera que hay que apuntar a la cabeza Están disparando a Santiago Aguante un segundo Dispara, te disparo, si no me disparo No me salto No me salto Hehehe Ah Ah Ah, no se la dio a un gato Ehh Ah Fanny tenemos un E que no tiene al lado Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Puedo poner portal al techo de la carver solamente Bueno, bueno Bueno, bueno Puedo poner portal al techo de la carver ¿Tení ganchito? Andereza, ese es el derecho Yo lo tiré a los ganchos de este Tampoco de mi lugar Puntieron marcado, Panny Puedo Guardé Perdón Ese no lo pegué nada, ese no lo pegué nada Aca están al techo de la derecha A tiro, a tiro, a tiro Te satiaron los dos, hay uno en derecha y uno en derecha Puedo, Daniel Vamos por la izquierda, vamos por la izquierda No tienen mucho esto Y... ¡Le peguemos! ¡Le peguemos! Puedo, fuera, fuera Saltamos, saltamos, Panny Siento, salme, salme´t Otra, Juna, con otra, Juna, con otro Juna, con otra, con otro Salimos con esta Gracias Juna, Juna, Juna Juna, Juna, Juna Comprar es portal Pany, portal Pany, portal Pany, portal Pany 600, 600, 600 Tengo que pagar algo 110, 110 110 Hijo para el marcado Tengo que correr ahí Comprar es portal Pany, Pany 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 ¡Vamos! Vení izquierda, veni izquierda, Nico Vení izquierda, Nico ¡Vamos, vamos, vamos, vamos Qui Vamos a Lota Vamos a Lota Tiene Charm Tiene Charm Tiene 120$ Tiene Charm Tengo otro granadero con mi a PP Tiene Lota Tiro un tiro a Baje Tiene Pepe Me va a rematar a Lota Me va a rematar a Lota No me quiero Pepe Me va a rematar Tiene más Pepe Me está rematando Tiene capa Cuidado Buena 8 Vale Tiro escaleras Yo quedé arriba No tenemos que reposicionarlo No tengo un recorto Han tocado mucho Ahí no son derecha Bajá 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 150 Tengo una kill Tengo dos Haciendo 55 Se le da a Lota Te empapó Tiene una izquierda Me va a bajar Desatear la ataca De izquierda, de izquierda Los otros a la izquierda Un tiro uno, 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 uno El otro no, ese no, uno, uno Estuvo cortado Me cuena con... Está cayendo, está cayendo, está cayendo Rebido, rebido, rebido ¿Eso es 50, Fanny? No, no, no No, no, son 3, son 3 Setear los 3 Setear los 3 El coro es santi acá Bueno, en el otro Ten uno a tu derecha, Nico, si matas al de la derecha la va a ser fiesta Se arruinan los dos, Nico Se arruinan los dos, el otro Bueno, ya el soporte No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, santi Está pegando al del fondo El de la verde está... ¡150, el de la verde, pari! Lo matas, 150, el de la verde Estos faltan siempre, cura saco ¡Maldate, Fanny! ¡Habilidad en enfriamiento! Dale, Fanny Jueven para ahí, Jueven para ahí, Ato Jueven derecha Jueven derecha ¿De derecho a dónde, Nico? Derecha, de nivel de andar derecha Como en la cajita, por ahí No lo veo, Jueven Jueven, Jueven, Jueven Edition Llegal Santiago Santiago Camila Fais crif remote Trabajos Espéramo Espérame Maldita Si Se vuelve a la última vez Vuelva, vuelva, vuelva Saca a la derecha, soporte Sí, 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 sí Tiene el oro, tiene el oro Hay que matar el de lago, hay que matar el de lago Me voy curando, me estoy curando No tengo poder Está a 10 niveles, si tiene algún 10 niveles ahí atrás Muchachos Se va, se va, se va Baja, 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 baja Baja, baja, baja Soporte, cae el soporte, no mano El sendero es el derecha Bueno, bueno, bueno Me juro Tengo guisa, puede venir al medio Y nos paramos ahí Me trato junto con usted, gato En K, porque hay una squad Tomeme ahí Tengo dos acá Están jugando Baja, baja Ahí está, se echó, pata Dime un 6, dime un 7 Dale, dale, dale Tiene pepa, tiene pepa Tiene pepa, tiene pepa Tiene como 6 malas 110, 110 Juego al de nivel 3 Creo que tiene pepa todavía Hora, pero no Están jugando Hora Nosotras cuatro, cuatro Si, están corriendo Les raras ahí Acá, amigo Vivo, vivo Me parece la piedra de a izquierda No, 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 le prezę de la izquierda No hay otra piedra ahí 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 Acá abajo es desactivado No hay otra piedra Tiro el otro Tiro el otro Tiro el otro Me estoy curando el otro Me dejé yo, no te ocuparé Tiro el otro El otro le marque el otro ¿7.50 panic? El otro El derecho, el derecho, el derecho Tiene franco si también Es el booster ¿Te rompí el hielo? El otro Me cayó un review por aquí Tranqui, tranqui Tiro el killer ahí Tiro el killer ahí Te curó, te curó Mataron, mataron, mataron Portal, portal, portal Tiro el portal al techo, ahí está el otro Tiro el portal Vamos a tener que llegar rápido Tiro el portal puesta acá Tiro el portal puesta Tiro el otro Tiro el portal puesta Cuesta que está acá al lado Si, 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 si Acá hay dos Dron, tron, tron Agarra, agarra, agarra Te la pones acá Puta Yo tengo char igual Acá está ¿Qué tal, Nico? ¿Qué pasa? Reunámonos primero antes de irseparados Puedo, 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 puedo Ahora el Exalti siempre contrae Juntos muchachos porfa Me escucha mal Santi En la caja En la caja ahí Me tiré ahí, en el árbol En el árbol, ahí Y puse un portal GOV Ahí en el lado está bien Ya me lo metí Ya me lo metí En el Exalti Se tomó nuestro portal creo Se temen a otro pasar Los sigimos, vamos a ver Vamos a ver el otro Cuidado que me fue tocado Otro, 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 otro Un tiro loco, un tiro Se fue no? Hay otro por la mesa roja Entienden, entienden Entienden, entienden, pare a la ventana Venga, venga, venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Espera, espera Venga, venga, venga Venga, venga No puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo, no puedo Sí, y otra derecha La derecha está muy quemada Yo te joder, yo te joder Espera, no, no te joder Segunda Ande, nivel izquierda Quema, quema No me tiro nada Va, vale, hay un muco Mira, mira Espera, ojero Venga, izquierda Venga, izquierda Venga, izquierda Venga, izquierda Venga, tira Tira, tira Tira, tira Tira Venga, tira Venga, tira Venga Lo espero que no Ven ahí Hay otro lado, hay otro lado, hay otro lado, trae, 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 se lo vio Meh Claro ahí Ahí hay, hay gente, tiene gente Ahí pasa, 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 pasa Me dio un paso No, son parís, son parís No, 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 no Es activé este Ah, bajando a la derecha, bajando a la derecha Me haces tu base Cura, cura, pay Voy, voy, voy Hay uno a la derecha, una derecha, una derecha Dos, 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 dos ¿Quién han salido? ¿Quién han salido? ¿En qué parte, gato? La derecha, marca, marca La derecha, marca La paré, la paré Le tiro a portal, le tiro a portal Te hago pisito, anda con el pata Puso un portal go Ahí abajo usted igual, tranqui El gato, no Sí, no Pensé que ni me arrepiento Le pegue a ese gato Se encerró Aterullando, aterullando, aterullando Puran un gato Puran un gato Puran un gato Se volvió, se volvió Puse un portal go Pani, me parejo un portal No te pare Vuelve, volvió uno Marquil, que está volviendo No No No